¡Hombre que está a los unidos, le gusta a juzgarlo de otro! ¡Y a Juntos! Sabemos que yo soy la périga y la pico el lono Hasta que se acudicaron, ver las calamidades Nos dañan la ecología y nos dejan enfermedades Por eso es que juzgaron unas cesáreas de caña Las que el once de muñato les pareció marihuana